Bueno, pues ahorita Nayeli va a empezar a destapar sus regalos. Voy a destapar eso. Ok, dice que va a empezar por el más pequeño para... ¿Cómo se dice? Del más pequeño hacia el más grande. ¡Elba! ¡Oh! ¿Quién te agradece? ¡Bravo! ¿Elba? Elba. Ok, gracias. Gracias, Elba. Dios la bendiga. Gracias. ¿Y ahora? No, se destaparece. ¿Ese quién te lo trajo? Jorge. Ok, gracias Jorge. Sí, gracias Jorge. ¡Ah! Ok, gracias. ¡Bravo! Yo tengo la colección ahí en mi casa. Y viene uno más a la familia. Viene uno más. Y hasta nombre tienen. Sí. Ya la exhibí yo que hasta nombre le pone a sus peluches. ¡Ay, no, viva! Quien se trajo ese. La me trajo a mí, a María María. Ok. ¿Me dijeron mal? No, García, es lo mismo. Son lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. No, no lo voy a poder despertar. No sé si. No, aquí se lo va a cortar. Que lo rompa. Que lo rompa. ¡Víjense! ¡Que lo rompa! Grítenle, puede que lo rompa. ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! Dice que ella no quiere romper la bolsa. Entonces está abriendo con cariño. Hasta que me queden ahí de mi cuerpo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me aprovecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a estar, vale. ¿Quién trajo ese? Eh, la familia Linares. ¡Oh, ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Por si! ¡Por si! ¡Hasta el papel! Dije que iba y esto viene muy... ¡Ja, ja, ja! Ahora voy a decir yo, familia Linares, por si nos está escuchando. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! La di esto solo como que no se oye. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que es un minuto de silencio. ¡Eso! ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! Como ella lo trajo, está pidiendo que lo rompa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ah! Dice, falta el acompañante. ¡Ja, ja, ja! ¡Te alcance aquí de nada! ¡Ja, ja, ja! ¿Es que faltó el de él? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no va a ponerlo ahorita! ¡Va a seguir bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bravo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, ni dónde lo dejaste. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¿Quién te lo vio? ¡Glendy! Ah, ok. ¡Gracias, Glendy! ¡Gracias, Glendy! ¡Ay, ya sé! ¿Quién te trajo ese? ¡Maira! ¡Sí! ¡Gracias, Mayra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé, bravo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Yo sé de qué va a ver el video. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga. O sea, sí, este, ella me dijo de que se ve equivocado, pero que te, ajá, pero que te la traía con mucho amor y con mucho cariño especial para vos. Gracias, Mayra. Desde el momento en que naciste, Dios tenía planes para ti. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, léelo, pues. Dice, es por eso que él te bendijo con un encanto, bondad y un gran corazón. Hoy, al celebrar tus 15 años, que Dios siga caminando contigo de la mano y te proteja siempre, Mayeli, felicidades. ¡Oh, gracias! Y también gracias y bendiciones a su mamá, Mayra, porque yo sé de que este fue ella la que le mandó la tarjeta a Mayeli. ¡Gracias! Muchas gracias y bendiciones. Este, ni yo no sé el nombre de la mamá, pero pues que Dios las bendiga y muchas gracias. Y pues no se preocupe por, porque ella dijo de que le daba pena que se habían equivocado, pero pues la intención es lo que vale y muchísimas gracias que Dios las bendiga. Ok, bueno, eso ha sido todo con la abierta de los regalos. Y pues muchas gracias a todas las personas que le trajeron sus regalos a Mayeli. Sí, y por haber estado aquí con nosotras acompañándonos, muchas gracias, que Dios las bendiga. Y pues fue un gusto compartir un momento de alegría con ustedes y pues aunque sea algo sencillo, pero pues fue con mucho amor y de corazón para todos ustedes. Y pues vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en un próximo. Y dejen su like y su comentario. ¡Hasta la próxima!